El camino así es Que de hecho esa es la misión, chocar con el colisionador A día de hoy que estoy grabando estos y en este momento es de mi conocimiento que está bugueada Así que no se asusten si se chocan como garrapata en el colisionador y no se las da Pero en fin, el imperio es bastante fuerte así que vamos a hacer esta misión Lo primero que tenemos que hacer es caer y volar directamente hacia el colisionador Hay muchas maneras de hacerlo, de caída Ya sea que salten en una saltadera Y se peguen aquí al colisionador En este especie de energía y escudo de energía, etc. Lo que ustedes quieran Y con esto y en mis coches ya estaría lista la misión Muchas gracias por ver mis soldados imperiales Por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos Recuerden siempre que jugar por diversión Y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.